Oye, ¿sabes qué? Acaba de salir una exclusiva ahora mismo mientras que estamos aquí charlando. Bueno, que es una exclusiva bomba. La ha sacado Semana. Mira, Ana Obregón adopta a una niña en Estados Unidos. Ahora mismo, ¿eh? Me parece estupendo, ¿eh? Me parece... Yo no conozco la noticia. Dices que si una cosa, si llevas ellos de semana, dadla al 100%. Sí, no, evidentemente. Y yo creo que es una manera de... Bueno, primero que a mí me parece estupenda la adopción. Es decir, a quien esté preparado para hacer la adopción y para que quiera ser padre. Yo creo que la niña ha llegado a muy buenas manos. Y que Ana Obregón tiene un motivo más para ser feliz y para seguir hacia adelante. Pero, claro, a ver, ella tiene 68 años. A ver, voy a ser sincero. Perdonadme por la... No quiero que nadie se sienta ofendido ni nada por el estilo. Pero 68 años, dependiendo de qué edad tenga la criatura que haya adoptado, ¿no? A lo mejor puede ser un poco mayor para adoptar, ¿no? Yo no tengo la... No tengo la información exacta. Es decir, porque yo no tengo la información exacta ni exacta ni exacta no la tengo. Habría que saber de qué edad, qué proceso es, cómo se hace el proceso. O sea, que aquí pone cambiando pañales. Mira, estará ocupada cambiando pañales. A ver. No sé. Es decir, claro, es que yo tampoco conozco los requisitos que hay en Estados Unidos para la adopción. Igual que no es lo mismo, es decir, en algunos estados de América se permite la maternidad subrogada y en otros no. No todos los estados son iguales. Entonces, desconozco cómo es el proceso. Es decir, pues, le mandé mañana a tener más información. O cómo es. Es decir, que no lo sé. Sí, esto se habla un montón. A ver, que yo me alegro mucho por ella, que no quiero que me malinterpretéis, pero siendo un poco realistas, a ver, con 70 años un bebé... A mí me va a salir. Si la información es así y no es una metáfora de cambiando pañales, 68 años, se me va a dar cuenta de... Imagínate que esa niña hace la comunión, no es el niño. A la comunión tu madre o tu padre va a ir con 80 años casi. Claro. Es decir, que la mayoría de edad tendrás que tener mucha suerte para que tu madre o tu padre lo vea venir. Entonces, a mí la adopción... Es decir, esas cosas siempre hay que mirar por el interés del menor. Es decir, siempre. Es decir, igual que en una separación, igual que en un divorcio, la prioridad es el interés del menor. Tiene una adopción también. No quiero pensar que Ana García Obregón ha cogido un niño, un bebé, por sentirse ya feliz. Porque al final diría poco de Ana García Obregón es dejar a una niña con 16 años o 17 porque ella quiso ocupar un hueco que le dejó la perda más triste de su vida, que fue la de su hijo, con un niño que coge de América. Entonces, estoy hablando de manera muy general porque yo no conozco el tema. Pero si es así, me parece una salvajada que una persona que va a cumplir 70 años adopte a una niña o a un niño porque... Porque, oye, rellena un hueco. Siendo realista, sí. Hay mucha gente en el chat que me está diciendo, ¿y qué importa, Javi, calla? A ver, ¿no? Bueno, siendo realista es que a mí ella me parece un encanto. Yo, de verdad, me sentó cuando me enteré la muerte del Chabá. Es que el Chabá tenía mi edad justa, ¿sabes? Entonces, yo me lo tomé, vamos, me lo tomé muy a lo personal. De hecho, me dolió mucho. Pero, sinceramente, con todo respeto y con todo cariño, pero con 70 años, como bien estamos hablando, tienes que pensar en que hay que educarle hasta que sea independiente. Una persona, si quiere hacer una carrera, si quiere hacer estudios o lo que sea, nosotros muchas veces no somos independientes hasta los 30 años. Entonces... Yo veo más que, Javi, por el tema económico, que económico no hay ningún problema. Claro, ¿no? Económico no. Afectivo y por el tema de, bueno, que por el final un niño necesita hacerse mayor y necesita unos pilares que son valorar tres de sus valores. Entonces, me refiero más a eso porque, en la parte económica, de si va a tener una madre que le pague la carrera, si ella fallece, tendrá una cuenta bancaria. Pero no solamente es el dinero. Es decir, o no es el dinero. Hay otras muchas cosas que son muy importantes, incluso más. Claro, es que 70 años es muy mayor. Para un bebé, si me hubiera dicho a lo mejor que la chiquilla tenía ya 10 años o algo de eso, dices tú, ah, de lujo, ¿sabes? Oye, ella también le hace falta también más compañía, a lo mejor más cariño, lo que sea, pero de verdad que lo digo con todo respeto al mundo, siendo realista y creo que objetivo. ¿Qué te parece? ¡Gracias!